La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 11 de diciembre del 2021, primeras vísperas, oración de la tarde, de la solemnidad del tercer domingo de Adviento. Gaudete, Salterio, domingo de la tercera semana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María, la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos en vela, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque viene a ti el Salvador. Aleluya. Antífona del Salmo 112. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Al estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque viene a ti el Salvador. Aleluya. Yo soy el Señor, mi hora está cerca, mi salvación no tardará. Antífona del Salmo 115. Acción de gracias en el templo. Tenía fe aún cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Señor, mi hora está cerca, mi salvación no tardará. Antífona del Cántico de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Capítulo II Cristo, siervo de Dios, en su misterio pascual Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, al Cordero, que dominará la tierra, desde la peña del desierto, al monte de Sion. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo quinto, versículos de 23 y 24 Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado, es fiel, y cumplirá sus promesas. Muéstranos Señor, tu misericordia Muéstranos Señor, tu misericordia Danos tu salvación Tu misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Muéstranos Señor, tu misericordia No hay otro Dios fuera de mí, ni nadie será mi semejante Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén No hay otro Dios fuera de mí Ni nadie será mi semejante Ante mí se doblará toda rodilla Y por mí jurará toda lengua Preces, invoquemos a Cristo, alegría y júbilo De cuantos esperan su llegada Ven Señor y no tardes más Esperamos alegres tu venida Ven Señor Jesús Ven Señor y no tardes más Tú que existes antes de los tiempos Ven y salva a los que viven en el tiempo Ven Señor y no tardes más Tú que creaste el mundo Y a todos los que en él habitan Ven a restaurar la obra de tus manos Ven Señor y no tardes más Tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal Ven y arráncanos del dominio de la muerte Ven Señor y no tardes más Tú que viniste para que tuviéramos vida abundante Ven y danos tu vida eterna Ven Señor y no tardes más Tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino Ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro Ven Señor y no tardes más Se pueden añadir algunas intenciones libres Ven Señor y no tardes más Porque Jesús ha resucitado Todos somos hijos de Dios Por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Estás viendo Señor como tu pueblo Espera con fe La fiesta del nacimiento de tu hijo Concedenos llegar a la Navidad Fiesta de gozo y salvación Y poder celebrarla con alegría desbordante Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Oye Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.